Son un círculo selecto, los pilares de un circuito, fe en la música y el mensaje. Pancho Reynoso y Matías Figueroa presentan La Mala Religión. ¡Bienvenidos! Ahí encuentran mis discos más que nada, no mucho de mí. Qué manera de entusiasmarme a la media beat company, pero no demos la lata inmediatamente. Oye, está Agustión, no. Tranquilo, abra la chilita, abra la chilita. Mira, 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 se va a que lo sientan ahí. No es para sacar pica, pero me saltó en la cara y todo. Gracias a todos los que ocuparon el código de La Mala Religión. Hay mucha gente que se alcoholiza con el programa, lo cual me parece muy valórico, muy divertido. Así que muy necesario, también respetamos a la gente que está libre de este flagelo del alcoholismo y de las drogas. Todos son bienvenidos a este podcast, a este espacio que alberga lo mejor del underground. Y no tanto, porque hay bandas que han crecido mucho y nosotros hemos sido testigos como fans, como comunicadores, como músicos, como sea. En el caso de Matías, el músico productor, en el caso mío, comunicador. Bueno, lo intentamos. Un gurú de las comunicaciones. Un gurú un poquito mucho, pero un humilde servidor. Juntos hacemos La Mala Religión. Hoy tenemos un programa bien prendido, un programa que va a anticipar cosas que se vienen en la cartelera del... Papitas. Segundo semestre. Bombas. No sé si bombas, pero datos interesantes para la gente que ya quiere empezar a proyectar como los ahorros. Sí, porque está todo desbancado. Está mala la cosa. Está mala la cosa. Y mucho show. Está todo caro, todo sube. Mucho show. Sí. Por todos lados. Así que, bueno, más que anticipar, tenemos bandas nacionales, bandas latinoamericanas, novedades anglos. Vamos a comenzar con una audiencia que a mí me afectó mucho, Matías. Tú bien sabes cómo a mí me formó la semana pasada, hablábamos de Ratos Deporados. Exacto. Raimundos también fue una banda que a mí me formó mucho. Entiendo que Digao, uno de los últimos miembros que quedaba, se metió en una polémica por la cercanía con Bolsonaro, pero yo no... Pucha, pese a que yo sea la antítesis de un votante Bolsonaro, siendo hijo de exiliados políticos y toda la cuestión. Puta, Raimundos me marcó demasiado en los 90. Sí, fue difícil separarte. Es difícil separar. O sea, puta, este weón se puso conservador ahora en el 2020, 2021, 2022, con la pandemia se friquió. Pero Raimundos fue una banda que los que conocieron los 90 se dieron cuenta de lo grande que fue. La banda ha tenido miles de mutaciones, Rodolfo se estaba haciendo como coaching cristiana hace un rato, se tostó la cabeza. Pero lo terrible fue la muerte de Canizo, un tipo que yo conocí, Matías, que fue bajista y fundador de la banda, que era un tipo de 10 puntos. Era el weón más buena onda de la banda. Falleció lamentablemente de un infarto a los 57 años. Y Raimundos, a muchos les puede sonar como nombre en Chile, pero en Brasil eran inmensos. Raimundos fue una banda puntal del rock de los 90. O sea, weón, yo fui a un festival, me acuerdo, el 96, donde tocaba, weón, tocaba, tocaba Iron Maiden, que tocaba, no sé, puras bandas letales, Hello, weón, no sé, Slayer. Y Raimundos tocaba y tenía la misma respuesta un andanglo. Exacto. También un festival como Hollywood Rock, Raimundos ahí tocando y rompiéndola. Weón, tocaba, weón, Zombie, Butch, The Cure. Y Raimundos la rompía. Es que en Brasil siempre se ha dado un respeto a las bandas locales así, sobre todo en la hora que los ponen los festivales y todo. Y es un temazo, es un temazo de la falta, pero acá hay un tema bien interesante, antes de presentar Raimundos, yo creo que acá hay un tema no menor. Brasil, por ejemplo, siempre ha respetado su industria, y hablo de bandas grandes y de menor rango. Siempre hay vicios y todo aquello. Pero, por ejemplo, en un Lollapalooza, que es el festival más comercial posible, una banda como Planet Hemp puede ser headliner. Muy buen ejemplo. Pero en Chile, por ejemplo, ¿qué banda ha sido headliner de Lollapalooza? No. ¿Garrando las proporciones? Ninguna. No solo, no. O sea, no se moja el potito con meter una banda chilena en un spot que... Por eso te digo. Pero también apunta también, y yo insisto, hay un tema de la industria, hay un tema de estar sometidos por toda la oferta anglo, internacional. Sí, obvio. Pero yo siento, obviamente hay gente que valora la música nacional, pero también hay un tema de voluntad del público de no arrugarse en pagar una entrada de 20 lucas por ver una banda chilena. ¿Qué bandas chilenas cobran 20 lucas la entrada? Algunos artistas consolados. De a poco la escena está creciendo, incluso en show de hardcore, la entrada de 7 lucas. No estoy diciendo que suba todo, pero tienen que entender los costos, ¿no? Obvio, obvio. Los costos que hay de sale ensayo. Hay bandas que se las juegan con un equipo, con un roadie, con un sonista, técnico, transporte. Y no es gratis, ¿cachai? Así que, bueno, esperemos que esto vaya cambiando paulatinamente. No tiene mucho que ver con el tema de los Raimundos, pero sí con el tema de la conciencia que nosotros vamos a intentar, intentar, con un grano arena, en promocionar, en conversar, en debatir con todos ustedes. No somos la verdad de nada. Pero la idea de este espacio, obviamente, ser un espacio de opinión. Ustedes pueden participar también, comentando con nosotros. Y, bueno, también este espacio de música nueva, de underground, tiene bandas caladas como los Raimundos. Aquí les vamos a recordar con un disco maravilloso en 1997, La Paz Dupogu. Andarra Pedra, Descansa en Paz, Canizo. Recordamos a Raimundos en la partida de la mala religión. Oye, esto fue una tremenda sorpresa. Un saludo por la Media Beer Company. Brindo esta... Esta es... Esta es... Esta es merengue tengue. Esta es piola. No, perdón, merengue tengue. Y sour ale inspirada en un pie de limón. Magnífico. ¿De verdad sabe eso? Pueden verlo y... Es un pie de limón, o sea, un postre, ¿no? Una chela. Básicamente un postre, sí. Oye, escuchábamos Raid de Bad Optics, que realmente a mí me sorprendió mucho, siendo un fan, como muchos de ustedes, de Operation Ivy, en Instagram hay una opción de... Ah, Fat Mike. Fat Mike dice... Bueno, güeyón. Oye, eh... No, y al güeyón que le pregunta, me hace cagar esa güeyón, porque al güeyón que le pregunta, es muy bueno. Es como, ¿cuál es la mejor banda de Skatpang de toda la historia? ¿Y cuál fue la que dijo el güey? Sublime. Sublime. No, no es correcto, y es Operation Ivy, next question. Como que no hay más, no hay más, hasta ahí llegó la... Muy Fat Mike. Pero igual sé que Operation Ivy, bueno, el tema Operation Ivy, después de 34 años, Tim Armstrong y Jesse Michaels, que siempre han tenido buena onda, formaron una buena banda, una nueva banda, una muy buena banda. Bad Optics, junto a Joey Castillo, que estuvo tocando así con los Circle Jerks, Trash Talk y el bajista Spencer Pollard, que también toca en Trash Talk. Y suena a Raid con toda esta onda jamaiquina, propia de Operation Ivy, con un toque actual, pero vintage, la grabación suena muy vintage. Y es increíble ver cómo 34 años después Tim Armstrong y Jesse se motivan para hacer nueva música. Y yo creo que, Drupi, esto tiene que ver también con lo que hemos conversado, las reuniones forzadas y no forzadas, porque Operation Ivy no está ni ahí con juntarse. No, porque hay duplas de músicos que tienen muy buena química y siempre la van a tener. De repente conocí a una persona que conecta contigo musicalmente, y se da ahí entretenido, es casi una excusa para verte con esa persona y compartir algo que lo une. Entonces esas duplas de músicos, como guitarrista vocal o así, como que siempre tienen un peso cuando son las personas indicadas. Así que todo bien con eso, todo bien. Maravillosa esta alianza de Tim Armstrong con Jesse, parte de la facción clásica de Operation Ivy. Vamos con los rumores, vamos con los rumores. Vamos a escuchar a Pennywise, una banda que no es primera vez que bajaría por Sudamérica, pero está casi agrochando una visita por Sudamérica en el último trimestre del 2023. Desconozco si es una gira extensa, pero Pennywise está ahí en avanzadas conversaciones para volver a nuestro país. A mí me gustó mucho Never Gonna Die, yo sé que la gente sigue pegada con el About Time, el Full Circle, el Down of the Road, el homónimo. Sí, le he perdido la huella un poco a Pennywise. Pero Pennywise también, no sé si escuchaste el disco con Sol y Teclas. No. ¿Cuál es la raja? Yo lo que sí he escuchado es que mantienen todo el sonido mortal, como que todavía sonan a ellos, ¿cachai? Como que esa guay yo la aprecio y la... Pennywise es una institución del punk, el hardcore punk, el skate melódico, tiene esos riffs medio strachero rápido, el full circle en cuanto a un disco de nueva raja. No, se me encanta. El Out Time es una locura, pero bueno, increíble que Jim y los cabros Fletcher están ahí motivados todo el rato, y a Fletcher unas fotos del Palm Rock Museum con Fat Mike. Supe que el Palm Rock Museum también estuvo financiado por Tony Hawk y por Pat Smear, güey. Pusieron loquitas ahí para dólares en este caso. Bueno, Pat Smear no debe tener problemas con el F5 ahí, los pitutos con FFighters. No sé, pues bueno, ahora tienen batero nuevo, no sé, no se sabía. Me sobraron que era George Freeze, güey. Puta, pero esa no es la novedad, como que fue la primera, las primeras rumores. No, porque se habló Matt Cameron, se habló de Atom Miller, también el baterista que lo funaron de Osprey por la güeya de la vacuna. No, y al hijo del Juan de Queen, al Taylor, que igual a Taylor, que es una buena muy rara. Igual, George Freeze pierde de una, güey. George Freeze ha tocado con, a ver, George Freeze, a Perfect Circle, Divo, Paramore, N.I.N.L.S. Es que se te ocurra, güey, o sea... Y está todo bien, de eso se trata, ¿no? De Sting, güey. No sé, güey, es el batero. Oye, George Freeze tocó con Sting en la sinfónica en esa cuestión, que eso es la quinta de vergada, ¿verdad? No, creo que no. Está tomando con él esto. ¿Quién fue el baterista cabrón que tocó con Eros Ramazotti, John Theodore? No, el que... John Theodore... Ah, puede ser. No, el que tocó Thomas Bridgen con Calle 13, güey, ¿cachai? No, güey, si Eros Ramazotti... Bueno, nadie colabora a la religión, pero lo rico es... Pero está hablando de música, por favor. Está hablando de música, pero, bueno, los que nos pueden soplar ahí, Eros Ramazotti tocó en la quinta de vergada con un baterista que creo que era John Theodore, güey. Puede ser. O un baterista de esa línea de Mars Volta. Sí, sí, sí. Bueno, de Mars Volta, Queen's of Stone Age, en fin. Pero ese no es el tema. El tema es que Pennywise está a punta, a puertas de estampar la firma y volver a Sudamérica, a Brasil, a Chile, por lo menos. Y vamos a escuchar, no un clásico para los que estaban perdidos con lo que hizo Jim Limber en su vuelta, vamos con el tema titular de un disco que a mí me fascinó, Never Gonna Die, el tema que abre un gran disco de Pennywise. Vengan cuando quieran, una banda que siempre es garantía. Los años pasan en vano, no pasan en vano, pero ellos siempre la rompen. Vamos a esperar la información oficial y vamos a jugárnoslas ahí con entrada o que la mala religión sea medio cuando se confirme. Never Gonna Die, Pennywise es la mala religión. Hermoso de su serio y un, mi querido Matías, tú tocaste con Deathfish, con Humana. Lo más, lo más. Gran banda, súper buena onda. Han venido en un par de oportunidades, yo recuerdo un show con Chayla en San Diego, tocaron en la nueva Recoleta, mi compadre Ítalo ahí, le mando un gran abrazo a Ítalo, que ha tocado en varias bandas chilenas, Raimundo Sub, también en Durango, hubo un amigo que también tiene la fábrica de Pisa en Condell. Él estuvo tras la organización también del concierto de Deathfish en la Recoleta. Y entiendo que Deathfish también está en negociaciones para un concierto a mediados de este año. Sería increíble ver a Deathfish de nuevo, una banda que es alucinante. Está el tema de la brecha idiomática. ¿Cómo fue para ti tocar con Deathfish? Yo tengo muy buenos recuerdos con Deathfish. De hecho, hace poco supe de ellos, porque un amigo en común, alguien me escribió, dijo, hoy estuve con los chicos de Deathfish y se acordaban de ustedes, de Humana todavía. Nosotros cuando fuimos con Humana a tocar, que hubo una experiencia bien mala, llegando a Río Janeiro, nos paró la policía. ¡Mame con tachesa, weón! Sí, nos quitó, weón, casi toda la plata a la gira, weón, así en calzoncillos casi, weón, con una metralleta a los weones. Llegamos tarde al show y el show era con Deathfish en una universidad y Deathfish se dio parte de su tiempo del show, del final, para que nosotros pudiéramos tocar. Entonces, ese tipo de personas son. Era un show que ellos eran los cabeceras cartel, les contamos la historia. Los cabezas, no cabezeras. Perdón, los cabezas. ¿Está buena la mea? Oye, les presento Powered by Pie de Limón de la Mea. Cabeza cartel. Y ellos, bueno, se dieron el espacio, unos 20 minutos, para que pudiéramos tocar. Le contaron a la gente la historia que nos había pasado con los Paco allá y todo. Entonces, la gente nos marcó un montón. Así que, bueno, los mejores recuerdos con Deathfish, una banda increíble. ¿Qué pasaba? Lo mismo en esa época que nosotros íbamos, weón, en MTV. Brasil eran un fenómeno, weón. Especiales, conciertos, weón. Grabaron un DVD en el Hangar 110. ¿Vos tocaste el Santo Día, Hangar 110? Que ahora es como haber tocado en CBG, weón. Sí, pues, weón. No, la raja, weón. Así que, no, ojalá, weón. Lo mejor para Deathfish siempre han sido muy buenas personas y una banda increíble. Vamos a verlo si vienen para acá. Seguro. Oye, sigamos con la música. Lo bueno es la mala religión. Y digo, lo bueno es que, bueno, el frente de nosotros, el underground, pero aparte de pasarlo bien, es compartir otro tipo de música. Para nosotros, el rap y el hip hop es parte de nuestro ADN. Comentábamos con Droopy. Puta, que lo pasamos bien en Butan Clan. Con XTN fuimos a Butan Clan. No vino Methumman, pero da lo mismo. Lo pasamos increíble. También lo de KCO, KCO, tocando Jazz Magnetism. El rap es una música que nos fascina. Sentimos que hay muchas cosas en común con la mala religión en ética. Y vamos con un disco colaborativo que fue una grata sorpresa. Sí, esto es el disco colaborativo entre JPEG Mafia, que es un productor y un... Seco. Sí, seco. Con Danny Brown. Con Danny Brown, que también es otro de los rarillos del mundo del hip hop, más abstracto, más alternativo. Está en el sello Warp, que es un sello de música electrónica. Es bien oscuro este disco. Sí, la producción súper como cochina, bien a los Death Grips, quizás, como para gente que no lo ha escuchado, súper con harta distorsión. Es como este hip hop bien como hardcore, con esta actitud. Por eso que siento que tiene una relación con el programa que hacemos, porque las cosas de hip hop que tratamos de mostrar siempre tienen algo que nos linkea un poco a la actitud más punk y más rockera. Yo había escuchado el Live Beef Patty y era un tema con unos samplers súper crudos, que es como la línea del disco. Yo escuché el disco completo cuando tú me lo recomendaste. Este sello, el Award Recording, es un sello británico que tiene todo. Está como este hip hop bien dark, como Inglaterra en sí, la música que han sacado es bien dark, me imagino por la contingencia, por lo denso que está todo allá. Pero es heavy desde la lítica de Danny hasta la producción. Hay una crudeza absoluta en el disco. Ahora lo escuché. Insisto, he escuchado solo un tema y es una grata sorpresa. Vamos con una de las canciones que de hecho nos voló la cabeza de un disco 2023 que Matías me recomendó. Yo pequé pegado con el avance y bueno, ahora compartimos otro botón de muestra. Sí, no, está la producción, bueno, el disco está hecho entero con una pura maquinita que se llama SP-404 que es la actividad que ocupan para micro-samplear, pero con elementos muy básicos, los samples se notan un montón, hay samples de NSYNC, hay samples de Kelly's y el one los lleva como a un lugar súper... Y las secuencias hip-hoperas son bien power. Son crudos, bueno, Danny Brown tiene siempre un estilo medio como cracker, medio curado, él tiene muchos problemas con el copete, entonces es algo que siempre está ahí en Y las letras son bien dark. Claro, son bien dark. Las letras de Danny son bien dark. Sí, son bien dark. Bueno, y The JPEG Mafia también, como este sonido más crudo y no tan pulido del hip-hop, encuentro que no es para todos los gustos y requiere un par de escuchas como para que puedan entrar en la onda, pero sí es muy original. Para que la gente ahí los busque, Scarring the Hose es el álbum que lanzaron en marzo pasado, digo marzo pasado porque estamos en abril, es un disco que salió hace solo una semana, son esos discos que crecen, volumen uno, volumen uno hasta ahora. El volumen uno, así que bueno, vamos con este single recomendado por Matías y que para mí ha sido un deleite en los últimos días. Sí, esto es Garbage Pail Kids de JPEG Mafia con Danny Brown de Scarring the Hose en La Mala Religión. Seguimos en La Mala Religión, queremos recordarle algunos de los conciertos, el 3 de mayo se viene Nothing, se viene Subarchana en junio, ambos shows en Club Chocolate vamos a tener entradas para ambas presentaciones y concursos bien interesantes que vamos a detallar con ustedes dentro de poco con los anuncios respectivos. Hablando de esta tendencia del Reino Unido con el post-punk, Estados Unidos ha reaccionado también a un post-punk tremendamente movido con ese toque medio industrial que también ha sido nuestro gusto, pienso en Daughters, hay un punto también medio DFA con lo de James Murphy, toda la escena de James Murphy a principios de los 2000, con Rapture, los Liars que son más oscuros, Radio 4, es la banda Model Actress, lanzaron un disco que entiendo es el primero, digo entiendo porque esta banda recién la recibí, el Doc's Body, que es una suerte como pasar, en una crítica que vi de, no sé si Pitchford, pero decía como era como pasar al cuarto oscuro, pero que hay adrenalina, hay pavor, hay dudas, hay temblores, hay descarga, un disco que no supera los 40 minutos, que es poesía y lujuria, pero tiene un input compadre, una guap tempo a tomar. Eso es lo que hablábamos antes de grabar, que te decía que era como LCD Sound System con Daughters, como que tenía esa cuestión de Rapture como bien punchy, como media bailable, pero esa urgencia como cantaba más, como que algo está pasando más importante, entonces bueno, el disco tiene una producción mortal, un montón de influencia y estilo mezclado, pero predomina un poco esto como esta onda más bailable, con este estilo noise y bueno, me encantó, yo creo que, bueno, el disco está teniendo muy muy buena crítica, ya lo están así como postulando los mejores del año, creo que se lo perdió algún sello grande, porque no es un sello grande en el que está. Bueno, esperemos, Pugón. Yo creo, bueno, por lo menos el disco que sacaron ya salió por un sello que no es muy grande, pero tenía todas las características, va a estar en Rock Trade o en algún sello así más, 4AD, algo así más importante. Ya, pero calmado, o sea, recién están partiendo. Yo lo pongo la ficha por Model Actress. Vamos con Model Actress, o sea, vamos, veníamos de Model Actress y ahora vamos con música chilena, una banda que está dentro de nuestro inbox, estoy súper contento, estamos como equipo súper contentos con la respuesta que ha tenido Inbox, bandas que inmediatamente pueden ahí en el sitio de la mala religión.cl mandar su música, pero hablar de Ariete es hablar de una banda que tiene que ver con los inicios de la mala religión en pandemia, un grupo que yo he seguido muy de cerca y nos mandaron hace un rato continuar un tema que ellos van a aprovechar de promocionar, han sido súper activos los cabros de Ariete los últimos dos años, van a tocar en Spark Fest, le mando un saludo a Juan P, que supe que estuvo con unos problemas de salud, bueno, Spark Fest, que va a ser en, acá tengo el torpeo en mi teléfono, va a tocar Noel Galli que se reunieron, los amigos de Conciencia, Conciencia es una banda Metalcore Político de Valparaíso que lanzó un documental sobre la escena de Valpo, súper interesante, que deberíamos destacar también en la mala religión, Invictum y los cabros de Ariete en Cumming 56, sábado 29 de abril a las 6 de la tarde, 7 lucitas, ventas solo atrás de SparkBooking.cl, ojo, no habrá venta de tickets en puerta. Aguante la escena Hardcore, también la promocionamos con felicidad, esto con gusto, que es la música que nos mueve también. Vamos con continuar, lo nuevo a los cabros de Ariete, les mandamos un saludo y a todos los que nos mandan música, se vienen un par de días el inbox Gato 2 en la mala religión, recuerden postular sus temas en la mala religión.cl slash inbox. Previo depósito. Exactamente. Ariete en la mala religión. Entre Santiago y Meli Pilla se encuentra esta banda de el Beatdown, que es esta vertiente bien ganzeril del hardcore que ha tenido tractores, pero que también ha tenido un crecimiento que nadie podría negar más bien, y dentro de esa movida está Sangre Brutal Shit, una banda que nos sorprendió por algo que la estamos programando, la idea es, y yo insisto, acá quiero ser súper claro Matías, y tú también lo has dicho, que nosotros no solo programamos como los estilos que somos más fanáticos, nosotros tratamos de darle una ventana a los estilos que sentimos tienen las credenciales para sonar. A mí el Beatdown no me gusta mucho, pero sí hay que reconocer que hay bandas que están defendiendo esa movida con clase, una de ellas Sangre Brutal Shit, al igual que a ti tampoco, no sé, no te gusta el death metal, no sé, puede ser un ejemplo, ¿cachai? Sí, pero creo que nosotros respetamos cuando está bien hecho, cuando hay buena producción, cuando suena bien. O sea, nuestro filtro no es una cosa tincada, y la idea es tratar de apoyar el underground desde sus más amplias perspectivas. Y escuchamos Sangre Brutal Shit con Delincuencia, un tema que está bien power, y me alegra que la escena también tenga un circuito que tenga distintas realidades, distintos circuitos, vamos a estar atentos a lo que hagan los Sangre Brutal Shit en este año, pero Delincuencia a mí tiene los quiebres típicos de esta movida. Sí, Euro Beatdown. Euro Beatdown, pero bueno, fuera de las categorías odiosas, los cabros pueden pararse perfectamente en el festival de hardcore, en un festival de metal, suenan increíbles y por algo los programamos. Así que aguante a Sangre Brutal Shit, y también aguante con esta banda que es como el nuevo hype. Uno habla de Ginger, pero también Spirit Box. ¿Cómo ha crecido? ¿De dónde crees que viene el éxito? ¿Cuál es la clave de que Spirit Box sea una banda que le guste a un guan que escucha el destrato varios? ¿O una persona que escuche Gent? ¿O un guan que le guste el death metal? Porque uno ve cómo ha crecido esta banda en los últimos cuatro años y es lunática la música. Ginger tiene el tema también del conflicto de Ucrania, como timing, la música habla por sí sola, pero me gustaría hacer tu opinión de los Spirit Box, que sé que un anda que tú sigues desde el primer disco. Sí, yo creo que Courtney, la vocalista, es muy carismática y es muy talentosa, yo creo que eso es indudable. Y ella partió su carrera o su forma de mostrar su forma de cantar por video en YouTube. Yo creo que eso conectó muy bien con la gente porque uno lo ha vio haciendo algo de manera muy profesional, con mucha técnica, como en la volada de enseñar y de compartir conocimiento. Entonces yo creo que eso también le dio un plus a la banda de como, bueno, somos pros, somos, cachá, hacemos la banda en serio. Entonces como que en ese momento yo creo que se ganaron ese respeto de ser como, bueno, esta banda es realmente de verdad, no es una mina que producieron, cachá, hay una gente que se dedica. Tiene una patada en la cabeza. Creo que ya está casada con el guitarrista, ellos son parejos que tienen esta fuerza como de compositiva. Yo creo que básicamente eso se traduce, no creo que sea algo como porque es mujer solamente, sino que creo que es porque la gente percibe que hay talento y que hay algo. Hace rato que hay una camada de música de frontwoman que está marcando pautas en el metal, en el hardcore, en la música en general. En Chile las propuestas más interesantes prácticamente han salido de música, de mujeres con actitud en distintas partientes, de hip hop, bueno, derrumbando defensa, una banda que ha leído súper bien en este metal, hardcore también, volviendo a nuestro universo también. Pero me alegra mucho ver cómo la cancha se está de a poco, con todas las iniquidades, con todos los temas que se están luchando hace un rato, pero se está emparejando la cancha y me llena de orgullo que por ejemplo en el rock y también de satisfacción también. En el rock, en el underground cae, haya más frontwoman, bateristas, sonidistas, productoras y esa es la idea, que vaya cambiando todo este estigma y vayan cambiando también las reglas del juego para bien. Vamos con Howie Roller, ¿por qué le dijiste esta canción? Me acordé porque hace poco... Me suena como un tema de Throdom, pero no hay que ver. Hace un tiempo subieron un video de este programa de talento, America's Got Talent y sale una añita de nueve años haciendo un cover de este tema. Para que cachen la transversalidad de Spirits. Y sale con un vestido con flor y ella llega, no voy a hacer mi tema y empieza a cantar y grita, brígido, déjala cagada, los jóvenes quedan para cagar. Y después corté ella conociendo a Spirits, cantando un video con ella, vamos a compartir el video que realmente es muy bueno y la niña en verdad tiene un talento así, grita, pero impactante. Así que me acordé más que nada por eso y nada, bueno, Spirits es una banda muy esperanza en Chile y siento que tiraron un postroleo de Everett's Fool que no salió muy bien y la gente está indignada. Yo te digo que es una banda que ya hay por lo menos dos productoras peleándola, peleándola con todo. Es una banda que chuta, te llena la cúpula, yo creo por lo menos. Podría ser. Un poquito más quizá, porque por ejemplo el efecto Ginger es brutal. Ginger repletó el Coliseo, es un show impresionante. Vamos con el Spirit Box Holy Roller en la mala religión. Oye, acá, viejazo absoluto, voy a tener que tomarme una Alameda Beer Company para asimilar el aseo de la identidad piso. Bueno, tienes que alcanzar esto que trajimos para celebrar los casi ya 20 años, 25 años si me equivoco. No, no puedo creerlo, no, 2002, no estamos tan viejos, 21 años. Te cuento que estamos en el 2003, en el 2003. Pancho, por favor. La gira que está preparando ahora Finch de aniversario de What It Is To Burn, es su disco más popular, Drive Thru Records, maravilloso. De hecho, Drive Thru Records, los discos de ellos, es difícil encontrar los discos de Drive Thru Records, es un sello que como que paró. Ahora volvió, volvió Drive Thru Records y está haciendo reediciones de los ESP más conocidos. Obvio, de Movie Life. Obvio, de Movie Life, de Starting Line. ¿Y el EP negro de Finch también está? Lo reeditaron, sí. ¿Meetdown también está ahí, no? Sí, todos esos EP hicieron un boxe que se agotó rápidamente y ahora... ¿Te lo compraste? No, 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 no alcancé a comprar. Ya, ok. Es que tampoco gustaban todas las bandas. Oye, ¿y esa edición cuál es, Juan? Esa es Shop Radio Cast, que es una compañía canadiense. ¿Puede una reedición del Master del Digital, típica esa guapa corneta o una cuestión con el Master del Vinilo? No, el Master del Vinilo, pero de 2014. ¿Y suena bien? Sí, suena súper bien. No, la escuché, tengo el CD. No, es doble, suena súper bien. Y ahora acaban de sacar otro, hay otro CD que se llama Parting Gift Records o Take This to Heart Records, que acaban de sacar una revisión. ¿Ya? Que ellos han sacado revisión de discos bien perdidos, hicieron el Gutter Phenomenon de Every Time I Die. Buen disco. El Voice Night Out, el Make Yourself Sick. Todos estos discos perdidos, el Revere de Save the Day. ¿Podrían reeditar el catálogo de Traskill que también está votado? Ah, sí. Bueno, es que Solid State está haciendo esa pega, está reeditando. V-Lob y todos esos huevos, los Poison de huevo antiguo. Sí, está reeditando de reeditar V-Lob. Eighty Visions. Todo eso. Bleeding Fruit. Sí. No, Solid State está haciendo una pega de reeditar junto a, bueno, To The Nail. Holes Fall. Eso es Traskill, sí, de verdad. Yo estoy confundiendo. Sí, pues Traskill en la que con Solid State. Sí, es verdad. Porque Solid State, To The Nail. Solid State, To The Nail, ellos están haciendo reeditaciones. Pero esa es V-Lob. V-Lob es Solid State, To The Nail. Sí. Por eso que me acordé. Pero Traskill, sí, Traskill está perdido. Traskill, hueón, estaba, me acuerdo. Fight Star, Hope's Fall. Chucha, a ver. ¿Atrello? No, hueón, Atrello era Victory Records. Pero yo me acuerdo. Bleeding Truth, Throwdown. Throwdown, sí. Poison the Whale. Bueno. Un montón de huevos. Nora. Nora, verdad. Nora, anda hardcore. Nora era buena, hueón. Bueno, en fin, no perdamos el tiempo de Finch. Y esta banda que también, ojo, no está tan lejos de su América. Sí, yo he escuchado algunos rumorcillos. De hecho, mira, dentro de los rumores, ya te voy adelantando. Se está planeando un festival ligado entre el pop-punk y el post-hardcore. Me gusta. Para finales de este año. Pero pop-punk desechable. ¿Tipo Ross Fest? No sé. Simple plan, dicen que viene. Pero lo interesante es que, por ejemplo, viene The Juice. Parece. Están ahí haciendo una mezcla mía rara entre el pop-punk más oreja. Y The Juice, que fue un anda que capitalizó el mismo año que salió Boris Zuburn, salió el disco mónimo de The Juice. Yo fui, me acuerdo, el primer show de The Juice en el teatro con Policaño. Está arreglado. Está arreglado. El pick total, 2008, por ahí. Después tocaron el Club Chocolate y pasó algo viola. Ah, no me acuerdo. Abrió los cabros de Rivo. Era raro ver a Rivo con The Juice. Pero bueno, está bien. Es difícil encontrar teloneros propios para The Juice. Pero bueno. Bien por Finch. El disco me encanta. El Say Hello to Sunshine fue el disco que sacaron después. El que sacaron después. Espectacular. Y el disco bueno, ¿no? Ah, me gusta. Es mucho más Faith No More, por decirlo así. ¿Cómo se llama el cantante? Nathan. No, Nathan. Hay en YouTube donde explica por qué se medio friqueó con la banda durante un rato. Le mandó a la cresta porque es un productor que quiso meterse en la parte creativa. Vean ahí porque Nathan. Empezaron a cambiar de gustos. No dan muchas entrevistas. Y Nathan, ahí en YouTube lo busqué por el algoritmo, obviamente, a la curiosidad de ver a Finch de vuelta con la reedición. Ahí hay una entrevista que fue reciclada hace unos cuatro años. Y te explica por qué la banda paró. Porque eran tipos. O sea, son tipos que recién están entrando. Son 40. Sí. Como nosotros. Tienen nuestra edad. Sí. De hecho, yo a Finch te conté. Bueno, sacaron un disco de Reunión hace unos años. Sí. Yo los vi. A esos buenos los vi en el 2002, cuando partieron. Este año. ¿Cómo sacaron ese disco? El Nathan, ahí me pasó el disco, el EP. Yo los vi en el EP. ¿Cómo se llama? El EP, Finch, ¿no? Falling Into Place. Claro. Un EP de cuatro canciones y nada. Nada que decir. Banda que a mí me gustó mucho en su momento. Tanto también, guardando las proporciones, desde Estados Unidos nos vamos a Ecuador con una banda pionera que ya hemos apoyado anteriormente en La Mala Religión. Entonces está muy bien el hardcore melódico. Ellos han estado tras producciones importantes en Ecuador. En Ecuador hemos tocado muchas bandas, pero 69 segundos es un grupo que apreciamos mucho. Ellos fueron parte de un colectivo musical que se llamaba, o se llama, Unión Punk. Y ellos han tenido una consistencia importante al punto que ya hay nueva música de ellos. Un tema que yo recibí, si la memoria no me falla, a finales del año pasado. Estuvieron participando también en el homenaje a No Use For A Name con nuestro amigo Kronos Debe Morir y muchas bandas de la escena de Perú, Ecuador, Argentina. Y vamos a escuchar el coro de los ignorantes. Tremenda banda, 69 segundos. Sería lindo tenerlos en... Bueno, ahí, felices de estar con ustedes, amigos, si vienen para Chile. Los escuchamos en La Mala Religión, hardcore punk melódico latinoamericano. En tu podcast favorito. Seguimos con La Movida de Santiago. Este es un grupo muy activo que se han contactado con nosotros varias veces. No sé si están los de Hightowers en el inbox, pero podríamos incluirlo en el inbox parte 2. Sí, me gustó lo que han escuchado. Ellos tienen una tocata que me gustaría destacar el sábado 6 de mayo con nuestros cercanos de Falsa Bandera. Ahí tuvimos a Abuelo acá hace un rato. Se van a presentar en San Diego 1-6-6-3. 5 Luquitas, 6 de mayo. Falsa Bandera con los de Hightowers. De Hightowers lanzaron en Plexo Estudio. Un EP bien prendido, Melodic Dreams. Escuchamos la canción titular de ese EP que los cabros van a tocar con Falsa Bandera. Me gusta que se unan esas bandas que hay afinidad. Los Falsa Bandera también hemos destacado el disco que lanzaron hace poco. Y esa es la idea. Vamos a darle harto corte a las tocatas. Sí, me gusta cuando las bandas de otro estilo se juntan. Hacen migas. Sí, y también incluso cuando vienen bandas de afuera. Como que ese tema de buscar una banda similar como la versión chilena. Lo encuentro un poco forzado, en verdad. Si tú vas a ir a ver una banda gringa y querés ver esa banda. Y no querés que antes te pongas una banda que es como la versión chilena. Guardando las proporciones, por ejemplo. Obviamente. Painomore, Kaff. Claro. Ayer, pues, weón. Y la raja, es como un relajo. O sea, no un relajo. Kaff no tiene nada relajante. Pero me gusta. Pero es bacán que haya, estoy de acuerdo contigo, que haya como un giro. Y ojalá las productoras se pongan más atención en eso. Oye, y otra cosa, yo creo que hay que decirlo, weón. Basta de los concursos de banda, weón. No, yo lo puse el otro día, weón. Por favor. Por favor, en serio. Oye, yo entiendo que quieran redes sociales, pero yo creo que es burlarse de la gente, weón. O sea. Oye, de las bandas. Y las bandas que lo aceptan también. Ojo, ojo. Habla muy mal de los responsables. Yo te digo así, en buena onda. Puta, sé que hay productoras cercanas que lo hacen, pero yo creo que es una mala práctica. Porque juega una banda que tenga base digital por sobre pergaminos, perdón, de sonido. Así que, córtenla con la tontera en los concursos de banda. Un poquito patético. Por favor. Por favor. Así que nada. Y bandas, dejen de aceptarlo, por favor. Y también las bandas, dejen de aceptar esa cuestión de el concurso, el que tenga más redes sociales, gana. Por favor, un poco de dignidad, cabro. Vamos a escuchar otro estreno grupiano. Otro estreno grupiano. Pile. Mira, disco físico. All Fiction. ¿Es mi regalo cumpleaños? No, viejo. Ya pasó tu cumpleaños. Chupancho, güey. No estoy cumpleaños de todos los capítulos, po, Pancho. Pues la idea es manipularte, güey. Es una banda que ya su quinto álbum, si no me equivoco, son de Exploring. Me gustó. Sí, Exploring Sound, el mismo sello de The Oblop, de Stove. En verdad, una banda que hace un rock más experimental, bien noise, bien, no de nicho, por así decirlo, pero en verdad, algo súper introspectivo, súper misterioso, me gusta mucho lo que hace Pile, los vengo siguiendo hace varios años, y en verdad este disco lo recomiendo bastante, lo recomiendo bastante, escucharlo un par de veces y meterse en la onda de ellos es muy, muy, muy buen trabajo. Así que eso, con Pile, vamos a escuchar entonces Loops del Old Fiction de Pile en La Mala Religión. Ahí escuchamos a dos ídolos de todo el equipo de La Mala Religión, sobre todo XTN, nuestro sensei digital, a quien le mandó un saludo. Se pasó ahí, arquitecto del sitio, arquitecto de todo el experimento en Engage y redes sociales posible. XTN, el mayor fan de Deftones que tiene este país. Escuchamos a Crowses, junto a Sean López de Farr, que amamos también con toda nuestra vida, y The Revolution, y Smile, y otros proyectos bien interesantes. Ahora, no sé si me gustó mucho lo nuevo de Crowses, o la etapa más de Crowses, amo el disco que los trajo a la palusa, lo amo. Esos temas como The Epilogue, The Pitch Mode, Synth Pop, Alucinante, The Pitch Mode, pero no sé, algo me pasó con esto más reciente de Crowses. Este disco, claro, ellos estuvieron sacando un montón de EPs de dos temas, singles, que es básicamente lo mismo que hicieron para el otro disco, como el rollout del disco fue así, como sacar EPs, después compilarlo todo junto y sacarlo como un disco. En este caso, este tema es que escuchábamos recién, Initiation, estaba en un 10 pulgadas, que trae otro tema, no me acuerdo el nombre ahora, pero no está incluido en este compilado que salió ahora, que son como 8 o 9 temas, si no me equivoco, de Permanent. Sí. Ya. Ahí se incluyen los otros singles que han estado sacando durante el año, pero no estos dos. Pero me compré este 10 pulgadas que contiene este tema. Drupi es el weón de formato físico más actualizado que yo conozco, y vaya que conozco psicópatas del formato físico. Es que el Permanent... Vendía hasta el gato por un vinilo, weón. El Permanent Radiant, que es el EP nuevo que acaban de sacar de 6 temas, salió en CD y creo que ahora va a salir en vinilo, pero la verdad es que no me gustó tanto, como te decía, me gustó más lo que escuchamos recién de este tema de Initiation. Sentí que faltó armarle, entregar algo más compacto después de tantos años, y él piensa que el último disco fue 2014, hasta el tour ya hubiésemos esperar otro disco más suculento, eso es para mí. Bueno, no dejes que XTN me escuche porque me debe estar odiando. No, lo que hace Chino hace todo bien. Por supuesto. Chino tiene. Me dijo que quería hacer un programa... De solo Chino por Eno. Sí, de todas las partes. De hecho esperaba que yo no llegara a la weón. Para tocar Palms, Team Sleep, el Featuring con Seven Dots, Head Up. Bueno, en fin. Junto a XTN y nuestros amigos de Music Whip Shops y a la Mea Beer Company, hacemos La Mala Religión. Esto fue el episodio 54. Así es. Los invitamos, bandas queridas de todo el planeta, mándenos un inbox, el inbox real, la sección inbox de LaMalaReligión.cl. Ha sido un gusto. Qué mejor que compartir buena música con ustedes, episodio 54. Estamos trabajando en concursos de entradas, estamos trabajando para ustedes. Salud, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima y gracias también por hacerles de este programa un éxito. Mucha gente nos escribe, estamos felices. Sentimos que este programa ha sido un aporte, que ha sido bien recibido por ustedes. ¿Algo que agregar? Que ahora estamos en YouTube. Ahora pueden ver los capítulos completos. Tenís toda la razón, güey. En YouTube. Hay gente que me ha preguntado en el show de Melenco, le preguntaron, oye, me gustaría vernos, hablar y dije, ¿en serio nos querían ver a nosotros? Estamos en chospico, güey. Pero es que yo hago alto de esto. Vos cumpliste 40, ¿no? No, todavía no, viejo. 39. Cochai tú, madre. ¿Cómo 37, güey? 39. Ah, sí. Y siempre. Y generación. Tengo muchas caras. 2004, güey. Freco raja. Así que eso, síganos en nuestro canal de YouTube, porque ahí están pasando muchas cosas en YouTube. Están pasando cosas muy emocionantes. Muy buenas. Así que eso. Nos vemos. Chao. Chao, papis. Esto fue La Mala Religión. Y mamis. Mala Religión 54. Chao. Con el activo Drupi y nuestros amigos de la Media Beer Company. Yo ya tengo litera en esta güey, a los estudios Music Whip Shops. Eso. Nos vemos. Los amamos más que sus padres, como hice mi amigo a Loro España. Cerramos las puertas del Templo Sagrado del Underground. La próxima semana, un nuevo episodio de La Mala Religión. La Mala Religión es un nuevo episodio de La Mala Religión.